Hola a todos, en este vídeo voy a hablaros sobre fantasías sexuales o eróticas. Todas las personas imaginamos y fantaseamos, con cantidad de situaciones en nuestra vida. Nos imaginamos cómo será el trabajo de nuestros sueños, la casa que deseamos y también las relaciones sexuales que queremos tener. Tener fantasías e imaginar es buenísimo para nuestro cerebro y tener fantasías eróticas mucho más, porque estimula todo nuestro cuerpo y son súper importantes para el deseo sexual y también para cómo tenemos relaciones sexuales y cómo tenemos relaciones de pareja. Eso sí, la fantasía y la realidad no siempre es lo mismo, de hecho casi nunca lo es. Nuestra imaginación es mucho más poderosa que el resto de nuestro cuerpo. Ya decía Freud, aunque Freud no es nada creíble en la mayoría de las cosas relacionadas con nuestra sexualidad, ya decía este gran psicólogo que las fantasías son representaciones mentales que no tienen por qué llegar a ejecutarse. De hecho, la mayoría de las veces es así. Nuestra imaginación vuela y crea sólo para nuestro disfrute. Fantasear nos hace disfrutar con cosas que en la vida real no serían factibles sencillamente. Por ejemplo, las mujeres pueden fantasear con un pene muy grande que luego en la vida real lo único que les haría es daño. Podemos fantasear, por ejemplo, con un fetiche o imaginarnos que somos prostitutas y en la vida real luego nunca lo seríamos ni se nos ocurriría. Y los hombres ocurre lo mismo, pueden fantasear con unos azotes, por ejemplo, y en el sueño o en la imaginación a nadie se le ocurriría pensar que nos va a doler de verdad porque eso quizás no nos haría disfrutar. O sí, los límites de nuestra fantasía sólo los pones tú. ¿A dónde quiero llegar? Que fantasía y realidad no son lo mismo y que en nuestra mente podemos permitirnos cosas que no haríamos en la vida real. Por ejemplo, podemos fantasear que tenemos una relación homosexual y que lo pasamos fenomenal con una pareja del mismo sexo y luego sencillamente que esto no nos atraiga nada en la vida real. Por eso, no te sientas culpable porque tu imaginación vuele. Si fantaseas con otra persona mientras tienes relaciones sexuales con tu pareja, eso no es infidelidad, así que puedes estar totalmente tranquilo. Nuestra mente es libre, pero nuestras decisiones y nuestras conductas no. Ahí es cuando debes de poner tus límites. Así que sencillamente disfruta de tus fantasías porque sólo están para eso. Gracias. 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 Gracias.